Voy muy solo por la calle caminando Mirando la gente pasar Te recuerdo cuando ibas de mi mano Con suspiro no lo puedo evitar Y pienso en ti, te imagino a mi lado Pienso en ti, mira estoy desesperado Pienso en ti, te imagino amor Besándome, amándome lo voy Y pienso en ti, tú tan lejos, tan distante Pienso en ti, cada hora, cada instante Pienso en ti, y me quedo amor Te soñándote, soñándote Y pienso en ti Pienso en ti, te imagino a mi lado Pienso en ti, mira estoy desesperado Pienso en ti, te imagino amor Besándome, besándome Amándome Y pienso en ti, y pienso en ti Y pienso en ti, tú tan lejos, tan distante Pienso en ti, cada hora, cada instante Pienso en ti, y me quedo amor Te soñándote 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 Soñándote